Música La risa de tu noche me hace ofensa en tu casa Y que me llevo tu vez y muero de tus ojos Sabes que sentida, yo no soy un estrofo En mi sueño, en mi cama, en la tumba de tu cuerpo Y me mantienes y yo, y me llevo el estrés a ver Que es lo mejor que me viera a pasar Te quiero entre contigo cuando no estás amigado Mi rito me repite, y me lo recuerdo es a ti La risa de tu noche me recuerda tu distancia Y me levanta tus labios Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí ¡Wow, wow, wow! ¡El que se haga machín! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Con nuevos cabrones! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Machín! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!